Región Tumbes, provincias Tumbes, Arumilla, Contraamirante Villar, sesión de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Parlamento Escolar, primero de julio del dos mil veintiuno, primera sesión ordinaria dos mil veinte, dos mil veintiuno, Comisión de Educación, Deporte y Cultura, muy buenas tardes parlamentarios escolares, siendo las tres y cuarenta con el quórum reglamentario se inicia la sesión. Debate del proyecto de ley mejoramiento educativo para la educación de la autoestima en función del desarrollo intelectual de los escolares con diagnóstico de retraso mental leve, bancada César Vallejo. Se va a iniciar la sustentación del proyecto de ley de de la Comisión de Educación, Deporte y Cultura, recaída en el debate del proyecto de ley, mejoramiento educativo para la educación de la autoestima en función del desarrollo intelectual de los escolares con diagnóstico de retraso mental leve. Tiene el uso de la palabra el parlamentario escolar para sustentar el proyecto de la bancada César Vallejo hasta por cinco minutos. Adelante. Tengan todos ustedes muy buenas tardes, yo soy de la institución educativa César Vallejo, lo cual les habla Angélica Vallejo. Hoy voy a hablar sobre mi proyecto de ley. El título de mi proyecto es proyecto de mejoramiento educativo por la educación de la autoestima en función del desarrollo intelectual de los escolares con diagnóstico de retraso mental leve. Problemática. La educación especial de nuestro país define la concepción que tiene a la integración de los escolares con alguna discapacidad abierta a la diversidad, en lo cual estos casos no se toman mucho en cuenta. Aún se presentan dificultades en el proceso de las enseñanzas de aprendizaje de los escolares retrasados mentales leves y eso trae como consecuencias un insuficiente desarrollo de su intelectual en el conocimiento de la realidad y su reflejo subjetivo se afecta por su por tanto su preparación por una vida útil e independiente que le permitirá una integración plena a la sociedad. Lo cual este proyecto lo hemos hecho yo y mis compañeros del parlamento con la finalidad de que haya una mejor educación, una mejor enseñanza para muchos. Se ven este muchos casos de los cuales los niños discapacitados tienen dificultades por la demora de sus aprendizajes para que así los profesores pueden tomar cartas en el asunto y podamos hacer algo al respecto. Para que ellos puedan estudiar, para que sea una mejor educación para ellos, capacidades, uno de los talleres que estará explicando mi compañera. Gracias. Ok, los motivos del proyecto es prioridad del Estado según el artículo 6, el cuidado de la salud mental en personas vulnerables, primera infancia, adolescencia, mujeres y adultos mayores. Bajo un enfoque de derechos humanos, equidad de género y interculturalidad e inclusión social que garanticen el desarrollo saludable y la mejor calidad de la vida de las personas, familias y comunidades y la implementación de servicios de atención de salud mental comunitario como componentes primordiales y esenciales de las redes integradas de salud. Con finalidad, ahora les vamos a poner el objetivo general y nuestra finalidad. La finalidad es que de que muchos y niños y niñas con discapacidad puedan demostrar sus capacidades en cada uno de los talleres que proponemos, lo cual en este proyecto se va a poder lograr cada rendimiento de los niños y niñas con discapacidad. Nuestro objetivo general es que el proyecto pueda tener entrenamientos metodológicos en conjuntos de inspecciones e investigaciones realizadas al respecto, proponer un proyecto de mejoramiento educativo para la educación de la autoestima de los escolares con alguna discapacidad mental leve de primera y segundo grado en función de elevar su desarrollo intelectual. Es decir, que nosotros en nuestro grupo de todos hemos dado un acuerdo de que podamos crear estos talleres y los niños y niñas con discapacidades puedan demostrar sus capacidades de poder, por ejemplo, tener una mejor educación, una mejor aprendizaje y muchas veces también hablar con alguno de los profesores explicando estos temas que ya que es muy importante de todo este proyecto en concuerdo. Gracias. Bien, terminada la sustentación, se da inicio al debate. Tiene el uso de la palabra el parlamentario escolar de la bancada, Virgen del Carmen, hasta por dos minutos. Bancada, Virgen del Carmen. Buenas tardes. Sí, adelante. De mi parte, ¿no? Me presento, soy Akichi Mokuro de la bancada, Virgen del Carmen. Desde mi punto de vista, creo que es un muy buen proyecto, ya que estaríamos dándole la facilidad a muchas personas que tienen esas ciertas discapacidades y las cuales los hace sentir menos, ¿no? Y que ojalá que este proyecto sea elegido, que les estaríamos dando la mano a muchos, a muchas personas en realidad, ¿no? Que sufren, no sé, discriminación, sufren diferentes tipos de insultos. Desde mi punto de vista, creo que es un muy buen proyecto. Buenas tardes. Mi nombre es Yulisa Raquelagos Márquez, de la institución educativa 031, Virgen del Carmen. Y yo concuerdo con mi compañero. También estoy de acuerdo, ya que todos todos así, todos tenemos derecho a una educación y nadie tiene que estar discriminando a nadie. Por eso, ojalá que el proyecto sea de muy buena, que lo acuerden muy bien, porque todos somos iguales y todos tenemos derecho a una educación. Bien, muchas gracias. Continuamos con la bancada Micaela Bastidas. Adelante. Buenas tardes, queridos parlamentarios. Espero que el día de hoy se encuentre muy bien. Mi nombre es Claudia Valeria Salgado Mogollón y pertenezco a la bancada Contra Mirante Bellar, institución educativa Micaela Bastidas. Hoy daré mi opinión sobre el proyecto ya presentado. Bien, si bien nos habla sobre el mejoramiento de la educación de la autoestima, ¿a qué se refiere con educación de la autoestima y qué estrategia debe utilizar para lograr esto? En mi opinión, creo que sería más viable utilizar el término reforzamiento a la autoestima, ya que esto nos ayudaría a entender mucho mejor el tema. Como segundo punto, al objetivo general se debe referir siempre con un verbo, ya sea determinar, organizar, analizar u otro, el cual deben marcar el proyecto. Así que sería más factible mejorar su objetivo general. Punto número tres, es importante conocer los objetivos específicos de su proyecto, los que van a permitir saber cuáles son las estrategias o pautas que van a realizar para poder lograr su objetivo general. En mi opinión, si lo que quieren es reforzar la autoestima del estudiante con retardo mental leve, es necesario tener en cuenta tres puntos. La dificultad que el estudiante posee, el grado de necesidad y la discapacidad que tiene. Esto va a permitir que el estudiante con retardo mental se sienta incluido, se sienta bien en un ambiente diverso. Si bien es necesario, algunos estudiantes no perciben lo que es la exclusión que otros le pueden hacer. Por eso es importante que nosotros como estudiantes y los docentes seamos los llamados a crearles un ambiente inclusivo y diverso. Es importante no solo basar el proyecto en la mejora de la calidad de la educación, sino también centrarnos en lo que son los docentes y a reforzar las habilidades blandas que ellos ya poseen. Por eso recomiendo que sería mejor unas capacitaciones con la temática, ya que ellos son el eje para lograr estudiantes incluidos y maestros inclusivos. Gracias. Muchas gracias, bancada Micaela. Seguimos con la bancada Zarumilla. Adelante. Bueno, en mi opinión, sí está bien lo que la propuesta de ley, ya que en esta crisis de pandemia se han visto varios casos de adolescentes con bajo autoestima, ansiedad, con ansiedad, estrés, etcétera. Y bueno, y hacer ese nuevo proyecto sería así como una distracción para ellos y ayudar a despejar su mente para que dejen de pensar en lo que, en lo que los estresa, pues, lo distinto a ellos. Gracias. 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 ¿Todavía le queda un minuto y medio? Ahí ya, este. Y bueno, y implementando ese tipo de recursos, podríamos hacerlo virtualmente o presencial. Claro, pues, con todas sus medidas de de bioseguridad para evitar el contagio del COVID. Y además, todo eso y para que ellos despejen, despejen su mente y disminuye el riesgo de de salud, de de enfermos de salud mental. Gracias. Bien, muchas gracias. Continuamos con la bancada, Susana Iguchi. Adelante. Susana Iguchi. Parece que está teniendo problemas de conexión, pero seguimos con la bancada Mercedes Ábalos de Reda. Adelante. Muy bien, buenas tardes. Soy el parlamentario Jesús Olaya de la bancada 006. En nombre de la bancada, pues, sí estamos de acuerdo con este proyecto, porque aquel proyecto de ley favorece a todos los niños y niñas en la educación con el objetivo. Este, el objetivo de tener capacitaciones para los estudiantes, ya que refuerzan en su aprendizaje. ¿Cómo sale? ¿Cómo sale? ¿Cómo sale? ¿Cómo sale? Todavía le queda minuto y medio. ¿Cómo sale? Bien, muchas gracias. Continuamos con la bancada San Jacinto. Adelante. Bancada San Jacinto. Bancada San Jacinto. Es muy lamentable, parece que está teniendo problemas de conexión, pero seguimos con la bancada San Juan de la Virgen. Adelante. Buenas tardes. Mi nombre es Víctor Manuel García Risco, perteneciente a la bancada de San Juan de la Virgen. Bueno, pues, en el punto estoy de acuerdo con el proyecto, ya que ayudaría a que se crezcan instituciones sin exclusión alguna, ¿no? Que crezcan instituciones que puedan, que todo estudiante pueda formar parte en él. Y también ayudaría un montón a la autoestima de los estudiantes excluidos, porque hoy en día se los excluyen, ¿no? Porque según nosotros, o según los maestros, o según el Estado, no tenemos el empleamiento necesario para atenderlos. Pues, pero se siente bien tener alumnos así, se siente bien ayudarlos, se siente bien comprenderlos, porque en nuestro colegio hay el director aceptado a dos estudiantes, creo, y pues nos llevamos bien y se siente bien tenerlos así. Por eso estoy totalmente de acuerdo con el proyecto dado. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos con la bancada Isaac Newton. Adelante. Muchas gracias. Ya que hay muchas personas que los discriminan por ese tipo de discapacidad. Y además, en este proyecto, puede que los niños que tengan este tipo de discapacidad pueda de repente encontrar algún talento o cualidad oculta que tengan, sin importar la deficiencia que tengan. Bien, muchas gracias. Bien, muchas gracias. Continuamos con la bancada Inmaculada Concepción. Adelante. Sí, buenas tardes. Me presento, soy Mirka Zublupe More y pertenezco a la bancada Inmaculada Concepción. En mi opinión, creo que como ya lo han mencionado estos alumnos con diagnóstico de retraso mental leve, como ya sabemos, su desarrollo académico es limitado, que les conduce a tener algunas dificultades, justo para el visaje, ¿no? En donde requieren mayor ayuda, tanto en forma y cantidad al resto de los alumnos, pero si se emplea una metodología y se cuenta con los apoyos adecuados, tanto de profesores como alumnos, ellos podrán alcanzar un buen nivel de competencia y también tener una progresión satisfactoria, ¿no? Y nosotros como estudiantes también no debemos de realizar ningún tipo de disminución hacia ellos. Por el contrario, debemos de hacerlos sentir aceptados. Y todo eso depende de que todo contribuya y se pueda hacer realidad. Gracias. Bien, muchas gracias. El parlamentario de la bancada, César Vallejo, que sustentó el proyecto, tiene tres minutos para concluir y dar palabras finales. Bueno, sí, yo creo que todos sus comentarios y todo me parece súper bien porque en sí nuestro objetivo es ese, que niños con retraso o niñas con retraso mental se sientan como que protegidos, que no están solos, que nosotros lo podemos apoyar. Y por eso es nuestro proyecto, para crear talleres, para que ellos vean lo que pueden lograr. Y en sí, eso es nuestro meta como nosotros. Y si es que yo les diría de que sí es una buena propuesta porque hemos pensado en esa propuesta por lo mismo de que muchos no toman en ese caso la problemática que hay para estos niños y niñas. Y creo yo que muchos no hablan sobre estos temas, no les da mucha importancia. Por eso es la razón que nosotros escogimos este proyecto. Espero que lo puedan tomar en cuenta porque es muy importante y sobre todo para que niños no sean discriminados tan solo por tener una discapacidad. Porque la discapacidad no define sus aprendizajes ni mucho menos de lo que la persona puede lograr. Muchas gracias. Gracias. Finalizado el debate, se procederá a votar. La votación se realizará virtualmente, por lo que se enviará un enlace al chat del Zoom para que manifiesten el sentido de su voto. Tendrán tres minutos para ejercer ese derecho. Gracias. 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 Han votado a favor 14 parlamentarios escolares. y tres abstenciones. Y tres abstenciones. Ha sido aprobado por mayoría de votos el proyecto de ley mejoramiento educativo para la educación de la autoestima en función del desarrollo intelectual de los escolares con diagnóstico de retraso mensual. color mental leve. Feelisante. Y uno de los다음es de la educación de la publicación laboral en la изучita sentent 네ينcuaria. Findati These Cups. Newton. Se va a iniciar la sustentación del proyecto de ley de la Comisión de Educación, Deporte y Cultura, recaído en el proyecto de ley Incorporar el curso de Lengua de Señas en la Currícula Escolar Fomentando la Inclusión. Bancada Isaac Newton. Tiene el uso de la palabra el parlamentario escolar para sustentar el proyecto de la bancada Isaac Newton hasta por cinco minutos. Adelante. Muy buenas tardes con todos ustedes. El día de hoy les voy a presentar el proyecto de incorporación del curso de Lenguaje de Señas en la Currícula Escolar Fomentando la Inclusión de la Comisión de Isaac Newton. En primer lugar, en mi bancada pensó en este proyecto precisamente ya que existe mucha discriminación o no ayuda a las personas con una discapacidad de deficiencia auditiva, a no poder tener una calidad de educación óptima. En el Perú, niñas, niños y adolescentes sordos o con discapacidad auditiva no tienen una educación de calidad. Quienes acceden a la educación abandonan los estudios y no logran terminar la secundaria. Asimismo, aquellas pocas personas sordas que terminan en el colegio tienen muchas barreras para acceder a la educación posterior. En la exposición de motivos los respaldan con estos artículos que el artículo 5 que dice del acceso a la educación de las personas con discapacidad auditiva o personas sordas. El artículo 6 enseña enseñanza y aprendizaje de la lengua de señas peruanas. El artículo 9 de la difusión. El Ministerio de la Educación realiza labores de difusión de la lengua de señas peruanas en coordinación con los demás sectores del poder ejecutivo, los gobiernos regionales y locales, así como con otras entidades públicas e institucionales y instituciones privadas. El objetivo en este proyecto son dos. El objetivo general y el objetivo específico. El objetivo general es incorporar el curso del lenguaje de señas peruanas en el currículo escolar fomentando la inclusión para mejorar el servicio educativo de las personas sordas en nuestra localidad y a nivel nacional. Objetivos específicos serían garantizar que la educación que se brinde a las personas con discapacidad auditiva o personas sordas se impartan en lenguaje, modos y medios de comunicación más apropiados a su discapacidad de acuerdo a su necesidad y en su entorno que les permite el acceso a la información y al aprendizaje de éste, asegurando que alcance su desarrollo pleno a la inclusión social y familiar. En conclusión, la finalidad de este proyecto es de incorporar el lenguaje de señas peruanas en la currícula escolar fomentando la inclusión educativa y de esta manera brindar las mismas oportunidades de nueva educación de calidad sin discriminación y accesibilidad en las personas sordas a nivel local y nacional. Gracias. Terminada la sustentación, se da inicio al debate. Tiene el uso de la palabra el parlamentario escolar de la bancada Virgen del Carmen hasta por dos minutos. Adelante. Buenas tardes. Soy de la bancada Virgen del Carmen y este proyecto me parece muy interesante porque veo que se preocupan por todos los niños o adolescentes que tienen esas discapacidades y está muy bien ya que todos tienen derechos sin distinción. Bien, muchas gracias. Continuamos con la bancada Micaela Bastidas. Adelante. Buenas tardes con todos. Soy el alumno Ángelo Javier Carrasco Fiestas del primer grado y secundaria de la institución educativa 1497 Micaela Máncora. Jornada completa. UGEL contra almirante Villar Zorritos Tumbes. Bueno, el día de hoy realizaré mi opinión acerca del proyecto de incorporar el lenguaje de señas anteriormente mencionado. La educación es un rol fundamental para nuestro desarrollo como humanos y a consecuencia de esta pandemia COVID-19 se está viendo la falta de intérpretes tanto en la televisión como otros medios. Antes, como se sabía, teníamos una educación presencial que es muy diferente a la educación actual y es por ello que ahora los más afectados son los niños, niñas, adolescentes con discapacidad auditiva. El Estado tiene que incorporar el lenguaje de señas en la currícula escolar para tener una educación de calidad para todos, sin excepción. Así, tantos niños se sentirán felices y agradecidos al ver y poder tener un futuro prometedor sin ser discriminado y vivir en un mejor entorno social. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Estoy de acuerdo con la propuesta de ley acerca de implementar el lenguaje de señas para las instituciones educativas ya que existen muchos alumnos, niños, adolescentes que tienen el mismo problema y, en mi opinión, sí sería una buena idea, una nueva propuesta de ley ya que existen demasiadas personas sordas en el mundo y sería así como, digamos, una ayuda a ellos para que puedan ayudar, para que puedan aprender y todo eso. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos con la bancada Susana Iguchi. Adelante. ¿Susana Iguchi? ¿Susana Iguchi? ¿Susana Iguchi? ¿Susana Iguchi? Bueno, nuevamente es muy lamentable. Parece que hay problemas de conexión. Pero seguimos con la bancada Mercedes Ábalos de Herrera. Adelante. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Recibieron el saludo fraterno de la bancada 006 Mercedes Matilde Ábalos de Herrera de Tumbes. Les habla el alumno Jesús Solaya. Ahora, con respecto al proyecto de ley de la Comisión de Educación de la Bancada Isaac Newton. Este proyecto es sumamente importante para incluir de la mejor manera a esa población. Sabemos que en el Perú ya se han dado pasos importantes con respecto al lenguaje de señas que existen, las leyes que están a favor de ellos. Ahora, con este proyecto, la educación en el Perú, en nuestro país, será verdaderamente inclusiva. Nuestra bancada de la IE 006 Mercedes Matilde Ábalos de Herrera apoya el proyecto de la bancada Isaac Newton. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos con la bancada César Vallejo. Adelante. Me parece muy bien, ya que hay veces las personas que no tienen cuenta que los discapacitados también tienen sus derechos a los estudios. Y, pues, me parece muy bien que hayan hecho esas estrategias para poder así que los estudiantes tomen en cuenta que los discapacitados también tienen los derechos a ser como ellos y no como otros que los discriminan y eso. Gracias. Bien, muchas gracias. Continuamos con la bancada San Jacinto. Adelante. Bancada San Jacinto. Hay problemas de conexión. Bueno, continuamos. La bancada San Juan de la Virgen. Adelante. Buenas tardes. Como me presenté anteriormente, mi nombre es Víctor Manuel García Risco. Y, pues, estoy de acuerdo con el proyecto de ley de la institución educativa Isaac Newton, titulado Incorporar el curso de lengua de señas en la curricular escolar. Por matrimonios. Como me presenté anteriormente. Este enseñar, pues, daríamos la vida más fácil para los jóvenes que sufren de problemas. Sería muy bonito que haya acabado. Bien, muchas gracias. Continuamos con la bancada Inmaculada Concepción. Adelante. Sí, buenas tardes. Pues, estoy de acuerdo con ese proyecto porque me parece muy bueno que se incentive el lenguaje de enseñas para que así se comoda la inclusión de las personas con esta discapacidad auditiva. Y se pueda crear conciencia sobre sus derechos. Pues, como ya sabemos, estos niños o jóvenes que presentan esta dificultad también tienen derecho a una educación de calidad como el resto. Claro, en un lenguaje y en un entorno donde se les permita que maximice su potencial. Y, pues, sí, como vemos, hay carencia de profesores que sepan este lenguaje. Y es por eso que en otros casos muchos de estos niños no acceden a la educación. Entonces, es muy buena esta propuesta. Bien, muchas gracias. El parlamentario de la bancada Isaac Newton, que sustentó el proyecto, tiene tres minutos para concluir y dar palabras finales. Adelante. Pues, la verdad, espero que todos mis compañeros aquí presentes puedan aprobar en sí este proyecto. Y ya que, al hacerlo, podemos instruir más a los niños, que son el futuro del país, a que haya una educación inclusiva y sin discriminación. Sin importar la discapacidad que tengan, que en este momento estaríamos hablando de la discapacidad auditiva. Y espero de que tengamos una educación óptima y de mejor calidad para todos. Muchas gracias. Finalizado el debate, se procederá a votar. La votación se realizará virtualmente, por lo que se enviará un enlace al chat del Zoom para que manifiesten el sentido de su voto. Tendrán tres minutos para ejercer ese derecho. Tendrán tres minutos para ejercer ese derecho. Gracias. Gracias. ¿Qué me tengo conseguido? Gracias. 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 Han votado a favor 15 parlamentarios escolares y dos abstenciones. ha sido aprobado por mayoría el proyecto de ley incorporar el curso de lengua de señas en la currícula escolar fomentando la inclusión. No habiendo otros puntos se levanta la sesión agradeciendo a los parlamentarios su asistencia y compromiso muchas gracias. 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 Gracias.